Bueno, mi gente, ¿cómo están? DINABLOCK503 les saluda, mi gente chula, preciosa. Miren, miren, miren. En este momento tenemos visita. Miren, aquí tenemos una... Sí, de Maryland, Mauri. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Close to Langley Park, High Street. Yo viví allí. Nosotros fuimos a Langley Park, sí. Ajá. No, no fuimos. Yo fui a conocerlo. Grabé. También tengo un video, Langley Park. ¿Sabes por dónde viví? Pues, María, es mi fundamental. Ve, pequeño shopping set, donde está el papá. Y está una lavadora por ahí. Por ahí viví yo. Sí. ¿Y ya no es hora? ¿Dónde está la lavadora 24 horas? Sí. Sí. De los nervios, mire, boté el teléfono, mire, mire. De los apartamentos que está un cementerio frente, pero es que, mire que las puertas no caen de acero, porque había palaces, eran acero. Allí fue dominado por, por mucho tiempo, fue dominado por la raza morena. Sí. Y... ¿Y ella cuántos años tiene? Sabina. Sí. Y el barrio fino... Ah, ella, tres, ¿qué? Mira. Dice, mira, bien chiquita, como 15, ve. Miren, el barrio fino fue dominado por Guatemala. Así está bien. Fue dominado por Guatemala en unos años. De hecho, de hecho, el shopping center que está en frente del barrio fino... Camilo, Camilo, ¿quieres salir aquí conmigo, aquí? Aquí, 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 venga. Sí, aquí, mire, aquí, mire, mire, este es el angelito, el suscriptor más grande que tenemos, quizás. Aquí, mire, así ve, vengo. Mire, aquí. Hola, Camilo. Ay, qué lindo, miren, el muchachón, desde que me vio hace re... Ay, qué lindo. Gracias. Mire, es que es bajar de las piedras. Es de esas piedras, no, las recorrer. Vamos, Padrillo. Ah, sí, hay un montón. Les comentaba que el pollo campero que llegó primero allí fue el pollo campero que está ahí en frente del barrio fino. Y la gente se peleaba en el barrio fino. Por ir a comprar. Tengo que llegar con los policías. Sí, sí, sí. Ah, pero tuvo que llegar la policía. O si, digo. Yo no sé si la policía tiene, al enfrentarlo porque... No se creó. Ay, también tenía que dar vida porque los tragos. No, tú no me crees. No, no me crees. Vaya, es bonito, ¿dónde está la piedra? Sí, vaya, qué lindo, miren, qué lindo. Ella nació en... Ella nació en Norfolk. Norfolk, Virginia. Sí, en Norfolk. Cuántos años tienes? No, no, yo no. ¿Cuántos años tienes? No, no, yo no. No, yo no. Sí, vamos a ir a ver el río. Sí, conoce. Sí, es una curiosidad que es interesante. Vamos a ir al río. Y ella nació en el super spring. Ella nació en el super spring. Camilo, ¿querés ir a ver los conejos? Sí. Ella es mi hija. ¿Querés ir a ver los conejos? Ella es mi hija. Ella es mi hija. a llevar yo no voy con camilo maury ahorita vaya vamos con camilo es el angelito el suscriptor más chiquitito miren que nos ha venido a visitar vamos a enseñarle los conejitos vamos aquí por este lado con el niño viene de mary la con su linda familia mi gente mire bien precioso vamos a ver si conoce loco aquí mira 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 si los conoce sí sí ay mire qué lindo ve ahí están ellos comiendo vaya vámoslos y le va a contar a su hermana y le va a decir yo mire unos conejos vámoslo vaya ahí se avecina una buena tormenta miraba más oscuro pero ya ya se ve más clarito no sé si va a caer la tormenta pero ya venimos ya venimos y nos han venido a visitar esta linda familia desde mary la y camilo no tiene pena el platica y al venido bien contento sonriéndose conmigo también comentarle de que lo visita un sacerdote de la iglesia episcopal para saber de la iglesia episcopal tendríamos que ir a google o él lo puede decir o él lo puede decir lo mejor y es que la iglesia episcopal es este una prácticamente una hermana de la iglesia católica romana no conocemos como iglesia católica y damos que son tres hermanas está la iglesia luterana eso no lo vi yo la iglesia luterana la iglesia episcopal y la iglesia católica romana ahhh estas dos primeras salieron de la romana pero la diferencia básicamente es que nosotros podemos tener esposa donde casamos tenemos familia ah vaya menos la católica romana y la católica romana vaya ahora que lo tenemos a él este puede pedir una oración para mí si don mauris una oración para mí un sacerdote mauris un sacerdote mauris un sacerdote mauris padre misericordioso que damos gracias por esta oportunidad que nos concede de estar juntos a don mauris vinita visitándonos compartiendo un momento con ellos que pedimos que el día de estos puntos santos sobre el mauris que siempre lo fortalezcas en enfermedad que le des larga vida que siempre lo acompañe en cada momento y su existencia de su vida que lo llene de muchas alegrinas y mucha bendición que lo llene de un momento de Jesucristo que dijo que me venga a producir en el domicilio a ver si, 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 si vamos para el río así no mauris así no si, si voy a estar yo que vayan primero los viejos y después por último los niños si de salva que se salven los niños ¿Cómo se llama que van a salvar? Camilo Camilo es el único que se salvaría Camilo ya quedas salvado porque vos vas a quedar por allá ay, voy a quedar salvado por allá ¿Vas a ver qué bonito es este? si empezamos las redes mientras podamos si y así como una hora pero no el río está clarito aquí porque lo mandaron en normal la baja sino a mí me mandó por el mensaje no 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 se puede en que lo escriba en que lo escriban no se va no no se va ay yo guarde sí y no le vino a una de por ahí no contestaba una que se llama dina a la vista no mandó el teléfono guarden esto si no así se ve si no ni siquiera está sucia el agua no no pasa nada la siente helada de seguro el agua siente helada si no no trajeron no no trajeron no no si va a venir va a venir dice no 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 viene todavía no no hombre más vos como una hora es sí 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 está bien ahí viene el otro muchacho también al río enrolla el pantalón enrolla el río ahí está bien rápido ah vaya él es de los míos le gusta andar sin llena hoy él salva vidas no no como me llaman sabina ella melisa alba melisa con toda el agua vaya todo que la pero una infusión y le dijimos hagámoslo mañana si no siempre decimos que vamos a contestar porque a veces han venido y se han ido sin que los miran y gracias muchas gracias y a todas las personas que te dan una oración también virtual no no hay nada con los teléfonos niña cuidado con los teléfonos que no les vamos a comprar otro más vaya mire esto es una belleza una lindura que los visiten desde muy lejos y tener el privilegio de 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 eso eso cree créanme lo que a veces me da sentimiento no no es un gran placerazo tenés cuidado con el niño con camilo y nada entonces no los hijos tienen a parte el último y finalmente ya me dijo el primero que está estudiando a máximo y sabe por qué le pidieron máximo a por el radiador a verdad y máximo un nombre romano máximo ¿pero usted vio la pelea del del radiador? si la vi ¿la vio? si la vi, 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 si la he visto ¿vai? pero es triste, no me gusta la película, la vi y que le pareciera que viniera la acorrentada ahorita por allí salen corriendo ¿quién se salvaría primero? yo porque yo voy a correr por allá no, unos pueden correr por allá miren no, todos por allá eh si no nos vamos a pasar ¿como no? ya está la pasarela bueno y hubo una fiesta buena poquita un invierno se va a estar allá si llegó allá el año pasado el invierno se va a estar allá hasta ahorita no hemos tenido el privilegio de que llegue uno hasta allá ¡carta! está bien caída mucho yo crecí, teníamos río ah también mi abuelo ¿pero dónde me dijo? mi abuelo era el de la ceiba así Verapaz, Jerusalén ¿cuál? ¿San Vicente? esto Verapaz, Jerusalén y llegamos a la ceiba y... ¿qué hicimos así? en río todo el tiempo en río todo el tiempo el niño entonces mirábamos las presentadas las cosas no, no ah también ¿y cuántos años tiene que estar en Estados Unidos? en el 2000 ¿23 años? ella también ya vamos a ver pescado pero se ven jóvenes Badina ¿tienen 23 años de estar en los United States? están muy jóvenes ¿están jóvenes? bueno, a retirarnos ¿a retirarse se vienes para acá? sí, está muy jóvenes ¿ya comprobado? sí, sí tenemos hemos entrado en Zacatecoluca y estamos ya los proyectos de la de la casita toda la gente está agarrando su pedacito y su construccioncita pero primero hicieron el sueño americano y luego el salvadoreño y luego el salvadoreño y luego el salvadoreño ahora van vaya, ya viene oiga, ya les avisaron que ya viene uy, uy, uy ¿en cuánto tiempo viene? viene la creciente dicen que viene la creciente agarrémoslo ah, viene ya quizás dina entonces agarré la dina ah venga entonces vamos a agarrar la corriente ajá, espérame vamos a esperar la creciente, sí